Hola hijos de Arceus, aquí estamos en un nuevo video, esta vez estamos de nuevo con Godzilla Defense Force, después de un tiempo finalmente traigo de nuevo este juego, no se porque lo deje tan de lado si me gusta bastante, a no esperen, es que grabé mas de 40 minutos de juego y para no romperme tanto la cabeza, evitando entonces decidí dividirlo en dos partes, en fin aquí finalmente traemos a Godzilla para que diga las descripciones de los Kaijus. Así es, aquí estoy de nuevo para leer las descripciones de los Kaijus que aparezcan a lo largo del video, ahí hablando de Kaijus parece que ya salió el primero, el destoro ya compuesto por un lado y tienen un trauma de la nada y no me digas que no se puede ver el perfil completo de la nada. Ahora hablando en serio aquí tenemos al destoro ya compuesto, un Kaiju que desde mi punto de vista no va a ser muy complicado de derribar, de hecho ya prácticamente está acabado. Eso fue bastante fácil, jajaja, se nota que hemos mejorado mucho desde el último video, aunque esta cosa la tengo grabada desde hace tiempo pero bueno, detalles, dudo mucho que algún Kaiju pueda llegar y nos de problemas, vamos a ver las descripción del destoro ya compuesto por un, na mentira. Destoro ya compuesto una fusión de múltiples organismos jóvenes dañados por un aser congelante, su poder ha aumentado drásticamente incluido un exoesqueleto que convierte las armas congelantes en algo inútil, esta evolución es un ejemplo de de su adaptación, convirtiendo una debilidad en una fortaleza, capaz de vencer a la fuerza de defensa. King Ghidorah del 64 King Ghidorah, es un Kaiju de origen espacial, es un aniquilador de planetas que acabó con la civilización venusiana en el pasado, y ahora amenaza el futuro de la tierra, está cubierto de escamas doradas y tiene la apariencia de un poderoso dragón de tres cabezas, tiene dos colas que le dan estabilidad a su enorme cuerpo, y tiene unas poderosas alas que le permiten volar, cada una de sus cabezas pueden disparar rayos de gravedad que se asemejan a relámpagos y llego a la tierra en forma de un meteoro. Vale la carta de Ghidorah la conseguí recién así que era obligatorio leer de paso su descripción, como sea, sigamos que estoy haciendo un buen trabajo acabando con los Kaijus que están siendo controlados por los shillings, jajaja se dieron cuenta de que sus trajes más que parecer trajes espaciales parecen por ejemplo el típico casco que los lunáticos usan para evitar el control mental, jajaja de hecho más que imponer dan bastante risa, muy curioso tratándose de una civilización avanzada, más encima parecen más humanos que alienígenas, pero bueno eso no importa, sigamos acabando con los Kaijus. Oye Elite no es por nada pero tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¿Por qué lo dices Godzilla? Bueno aunque no niego que estás haciendo un buen trabajo eliminando a los Kaijus aún hay algo que me preocupa, es cierta Kaiju la cual aún no aparece y me preocupa de que una vez que la liberemos, si es que se encuentra bajo el control de los shillings no se tome muy bien la manera en la que la liberamos y bueno estemos básicamente jodidos, es buena Kaiju lo sé, pero la de este universo es un tanto rencorosa así que tengo miedo de lo que pueda pasar. Tu tranquilo Godzilla, no creo que esa Kaiju haya sido controlada por los shillings y de todos modos si fue así duro mucho que se tome mal la manera en la que la liberamos ya que seguro entenderá que lo hicimos por su bien y no para ganarla. Eso espero, ya sabes como es ella cuando se enoja, pero si tu estás seguro de que no se va a enojar con los dos y no nos dará una paliza a pies entonces confiaré. ¡Suscríbete al canal! Ya nos jodimos ¿verdad? Será un milagro si salimos con vida. ¿Qué pasa muchachos? ¿Por qué tal? ¡Ajajajaja carajo, eso en serio dolió? ¡Ajajaja mi cabeza, Mothra en serio era necesario llegar de esa manera! Bueno ustedes se lo buscaron por haberme liberado de esa manera, si no me hubieran acribillado entonces no les hubiera tirado la apisonadora en la cabeza. ¡Ajajaja maldición! ¿De donde sacaste esa cosa en primer lugar? Me lo presto una motra de otro universo Bah, bueno al menos finalmente apareces en este canal Como sea voy a centrarme en acabar con este Rodan caráculo En ambos sentidos de la palabra claro Cuando acabe Godzilla que lea la información de los dos Kaijus Y después puede descansar en paz Rainbow Mothra Rainbow Mothra es la versión potenciada de Green Mothra Alimentada por la energía vital del Gogo Es casi idéntica a Green Mothra pero tiene alas idiliscentes Rainbow Mothra puede transformarse en Aqua Mothra bajo el agua Rodan del 56 Rodan fue el resultado de experimentos nucleares Y el calentamiento global en la tierra Parece ser un dinosaurio volador Nacido de un huevo incubado de forma subterránea bajo el monte Aso El Kaiju aéreo también devoró a Meganulon La larva de una antigua libédula Rodan vuela más rápido que la velocidad del sonido Desencadenando una explosión sónica que destruye todo a su paso Una erupción volcánica artificial del monte Aso fue lo que venció a Rodan Muy bien, mi trabajo de momento está hecho Ahora si me disculpan voy a descansar en paz Me despiertan cuando me necesiten otra vez ¿Será que en serio no excedí con la fuerza del impacto? No, claro que no Si no fue nada solo quede con un derrame cerebral Y Godzilla va a estar en urgencias Obviamente no pasó nada Ya ya perdón Elite Ya me callo que lo último que quiero es recibir una hostia de tu parte Pues te está ahí ganando unos tatequieta motra No me hagas enojar más de lo debido que si no entonces no respondo Elite, no lo volveré a hacer Pero por favor no me golpees Como odio cuando pones esa carita tuya Está bien, no te voy a golpear Pero que no vuelva a pasar Gracias Elite Ya, ya está bien Solo déjame seguir con esto ¿vale? Seguro, yo me quedaré espectando Muy bien, continuemos con esto entonces que nos está yendo bastante bien Comandante Enter Donkey Estoy bien Solo venía a hacerle una pregunta ¿Si? ¿Qué pasa? Y hoy ante el Dr. Shiragami Una autoridad dentro de la ingeniería genética Creó un biomo unstruo formado por la combinación de células de Godzilla Una rosa y la hija fallecida del Dr. Shiragami, Erika El Dr. Shiragami la nombró violante por un espíritu de plantas de la mitología noruega Apareció por primera vez en el lago así en su forma rosa y fue derrotada por Godzilla Durante la batalla la radiación de Godzilla desencadenó una mutación en la división de células de violante Que finalmente llevó a la transformación del quejú a una forma secundaria más depeladora Con mandíbulas trituradoras, sabía tóxica e innumerables raíces con forma en tentáculos Violante podía superar a Godzilla en tamaño y poder Godzilla del 99 Recuerde un nuevo Godzilla en una nueva historia distinta a encarnaciones anteriores Esta versión es más delgada y reptiliana Su color, antes gris oscuro, ahora es de un verde molteado con toques de púlpura Y sus aletas dorsales lucen más filosas que antes Incluso los clásicos dientes de Godzilla Organizados en dos filas en películas de los 90 ahora forman una sola Justo cuando parecía que sería engullido por el quejú espacial orga Godzilla se escapó con un poderoso pulso de energía Que destruyó la amenaza alienígena Ahora en libertad Godzilla continuó con su marcha destructiva sobre Japón como una imparable fuerza de la naturaleza Kamakuras del me vale madres bajo el control de los shirianos Kamakuras, un kaiju parecido a una mantis gigante ataca el acorazado aire o el Klair sobre París Luego trató de pelear contra Godzilla quien lo apartó fácilmente Kamakuras tiene extremidades frontales como cuchillas y alas para volar Posee un camuflaje óptico natural que le permite camuflarse Fue capaz de evitar los tsunamis al ocultarse en una montaña Reiniciando sistema, iniciando procedimiento de reparación 10, 5, 60, 98, 100, 100 Muy bien ya me preparé, ahora si, que me da esa mariposa que lo brazo Ah, ella es Mothra, una kaiju que aunque no lo aparente, es realmente fuerte Pues para ver el jato tan mal después de ese aviso de brazo Koshi debe de ser bastante fuerte Más de lo que me gustaría, ah creo que me rompió algunos huesos Como sea al menos puedo regenerarme Más de lo que me gustaría, ah sí 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, Godzilla no pudo, Mothra tampoco, creo que Ghidorah tampoco, no recuerdo bien, pero Megaguirus sí. ¡Gracias! ¡Gracias!